¡Suscríbete! 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 ¡Qué randón! ¡Suscríbete! 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 ¡Un poco de diéselo y luego spots! ¡Un poco de diéselo! ¡Mira Santa Cruz! ¡Qué bonita está! ¡Mira allí tienes anagas! Aquello de ahí es el antiguo vertedero de basura y lo convirtieron en una movida de palmeras que se inventaron aquí los de gobierno Esto de aquí arriba es todo ofra y aquí dentro hay un bowl friki, ¿te acuerdas? Sí, vamos a verlo después, ¿o qué? Sí, vamos a verlo. Y aquí es el África. Bueno, de aquí del diéselo vamos a calentar un poco porque ya el vídeo anterior que hice ya es del diéselo, así que calentaremos un poco y nos moveremos, iremos para algún spot con un vento cerrata maquinando ¡Mira! 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 Se roba coche y luego se van por ahí a hacer trompos y a reventarlos todo lo que se llevó por delante me acuerdo cuando vinimos que parece muy guapo el bowl este pero pero luego es una buena mierda ahora vamos a ver el tremendo mojón pues está bastante limpio ¡Mira! ¡Gracias! Yo, ¿qué es un mal bien! ¡Mira, soy la flea! ¡Mira, soy la flea! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, soy la flea! estas cosas por favor por favor vecino aquí le veo el pali aquí en los 90 el pali 50-50 en los 90s en los 90s 50-50 ¿y qué vídeos? no se sabe no habían vídeos antes se hacían para las risas así patinábamos antes sin grabarlo todo como ahora hay que grabarlo todo y ahora lo estoy viendo el suelo es una mierda aquí se patinaban y la mía patinaba este suelo patinábamos ruedas de 59 y luego esta esta en realidad esta muy guapo pero no mi primera foto en una revista mi primera foto que salió en una revista nacional fue en ese bordillo de ahi haciendo un salagrai del Sergio Martino en la revista 360 doble pali y luego en la revista 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 se agarró y luego en la revista y luego Aquí hiciste Baxay Toll, ¿eh? Sí, hace años. Antes la baralla no estaba y el Mena de Bilbao hizo Baxay 50-50, ¿eh? Dios, baby. Bueno, ¿qué es un ollie en memory de pegatas o qué? Vale, faltan pelotas. ¡Hala, me cago! Y luego de arriba hay un bordillo a ver si te vayas tan operativo. ¡Ah, Dios! Hombre, pero puede molar, ¿eh? Bueno, que tira, hecha acera. Y un trrrrrr. ¡Ah, vaya cual! ¡Ah, Dios! Te he brindado. Yo creo que en la época todos hicimos 50-50. Si no hacías 50 y no lo has aceptado en el grupo. La peña no patina aquí, tío. No, no britan. ¿Tiene la peña de fuera patinar aquí? Sí, tío. No patina aquí, no. Está guapo, ¿eh? Está bastante perfecto. El pali hizo 50 en la primera. ¡Gracias! Joder, ya son unas cuantas. Y luego creo que... El bulara se va clip, ¿no? ¡Varon! Me entrenaron muy cancelado, tío. ¿O cuántas vallas hay en medio? Yo antes he patinado. Y luego por el otro lado hay un plano inclinado. ¿Y luego esto? Esto se lo hice. ¿Ah, tú también? De flip. Fakey. ¡F**k it! ¿Puede ser la rosa? ¡Switch Leaf! ¡Qué miedo, tío! Aquí te dice Fifty y tienes una portada, ¿eh? Una entrevista de Erosio ¿Puede ser Fifty? Sí Y David también, pero es igual Lo tienes en casa, ¿no? Luego me lo enseño ¿Y eso allá atrás era la isla esta de...? No. Bueno, sí, todo esto Eso era el antiguo vertedero de basura Decidieron hacer un no sé qué de palmera Pero debajo Había mierda por un tubo, muchachos Ahora sí, eh, corte Complex Yo creo que el spot más famoso aquí de Tenerife, ¿no? Más conocido, al menos Yo le puse la primera seda Bueno, yo y Pedro Salamandra, que fue el que lo encontramos Me lo inauguraron Creo que el spot que todo el mundo conoce El Bordi Plano, bajadita Me acuerdo un vídeo tuyo que hacías nollie flip saltando aquí Sí ¿Cuántos años de eso? Más de 20 Ya, no sé No, vamos. No, 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 no con el puerto no tienes para ni hablar no me grabes tío que estoy relajado voy a hacerte un homenaje voy a probar el nollie flip ese vamos a ir patinando o vamos putz vemos algunos yo como vean vosotros si a todo toma a tomar por culo los asados y las carnes y y suporte gatas para que no lo tenéis tatua también a ver aquí creo que hay una pieza suya aquí aquí no no el tatu mira el plan pino hizo tres fitness grind aquí creo que si eh lo buscaré ah desde aquí arriba claro desde aquí para allá mola no 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 que claro Claro, te tienes que tirar así porque si te tiras así... Claro, no tiene copi y no tiene aquí entrada, que casi me choco. Que la gente patina más ese bordi que todo el escapar. Eso es loco, eh. Para que vean lo bueno que es el escapar. Que tienen que ir al bordillo ese. A este Slappy le habría gustado a mi hermana, pero no está. ¿Por qué? Porque está en Sierra Nevada, que tiene una competi de snow. ¡Gracias!